¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Soy el profe Alex y en este video que está dentro del curso de Suma y Resta de Expresiones Algebraicas vamos a ver un ejemplo de cómo sumar expresiones algebraicas. Y en este video vamos a resolver varios ejercicios para que ustedes puedan ver los diferentes casos de sumas que pueden haber. Aquí vamos a sumar polinomios. En este caso nos dice que vamos a sumar este polinomio y este otro polinomio. Acordémonos que la suma se puede escribir de diferentes formas. Por ejemplo, yo les podría decir a ustedes sumen esto con esto o sumen esto, un punto y coma y esto. Simplemente esta ahí es una separación de las dos expresiones. ¿Qué vuelvo a decirles? Pueden decir aquí en lugar de ahí un punto y coma o la palabra con. Hay muchas formas de separar. Simplemente es la separación. Entonces vamos a sumar estas expresiones. El primer ejercicio lo voy a hacer completo, pero pues ya en los siguientes ejercicios me voy a saltar el primer paso que pues generalmente no hay necesidad de hacerlo por ser suma. Ya cuando veamos la resta ya ahí sí hay que tener más cuidado. Bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a sumar? Esta expresión, sí, entonces pues la escribo exactamente igual, x al cuadrado más x menos 9 y a esa expresión le vamos a sumar toda esta otra expresión. Entonces generalmente se escribe entre paréntesis. ¿Por qué? Porque le voy a sumar toda la otra expresión. Sí que este es el paso que generalmente uno ya después no hace, ¿no? Entonces esta otra expresión pues la escribimos igual. Y como ya terminamos de escribir la expresión, cerramos paréntesis. Entonces vamos a sumar. Generalmente también a veces uno escribe esto entre paréntesis. Entonces a esta expresión le vamos a sumar esta otra. Simplemente son formas de escribir porque pues aquí simplemente estamos separando con un más esas dos expresiones que espero que ustedes ya hayan visto los videos anteriores porque ahí les aclaré cositas que ustedes necesitan a veces para esto, ¿no? Entonces vamos a sumar estas dos expresiones. Lo primero que se hace siempre es quitar los paréntesis. ¿Qué cómo se quitan? Pues simplemente se mira qué hay detrás de ese paréntesis, ¿sí? A la izquierda, ¿sí? Entonces miren que aquí a la izquierda no hay nada. Como no hay nada simplemente podemos quitar el paréntesis y ya. Como les decía, este se puede escribir o no y no hay problema. Entonces quito ese paréntesis y para quitar este otro paréntesis, ¿qué hago? Miro qué hay aquí. Aquí atrás hay un más. Acordémonos que el positivo simplemente lo que nos quiere decir es deje todo igual, ¿sí? O podemos decirlo de la otra forma. Ese positivo lo multiplicamos con todos los signos que están adentro, pero pues al multiplicar aquí este signo es positivo, ¿no? Entonces positivo y positivo da positivo, positivo y negativo es negativo y positivo y negativo es negativo, ¿sí? Entonces este paso como les decía me lo voy a saltar de ahora en adelante. Bueno, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque como conclusión, simplemente cuando estemos sumando polinomios lo único que tenemos que hacer es agregarle un signo positivo en la mitad de los polinomios. Miren que si me salto este paso nos quedaría x al cuadrado más x menos 9 más 3x al cuadrado menos 2x menos 6, ¿sí? Simplemente la suma es escribirle un positivo en la mitad. Cuidado que esto se puede hacer porque es suma. Vuelvo a decirles que cuando ya veamos la resta ya vamos a ver que hay que tener un poquito más cuidado, ¿no? Entonces simplemente hacemos esta suma. Acordémonos que para poder sumar o restar deben ser términos semejantes. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos. Este término dice x al cuadrado, este dice x, o sea que no son semejantes, este no tiene la x, tampoco son semejantes, pero este también tiene la x al cuadrado. O sea, miren que este término y este, que son los únicos, tienen la letra x al cuadrado. O sea, podemos sumar solamente estos dos. Entonces los sumamos. Entonces aquí escribo igual y sumamos esos dos. Acordémonos que cuando sumamos expresiones algebraicas sumamos simplemente sus coeficientes porque ya se sabe que como eran x al cuadrado, pues va a quedar la misma x al cuadrado. Acordémonos también que cuando una letra no tiene coeficiente ya se sabe que es el número 1. O sea, aquí dice una x al cuadrado que se puede escribir así o así. Yo escribo el 1 como para que tengamos en cuenta que pues eso es una x al cuadrado. Entonces, una x al cuadrado más 3, 1 más 3, eso es 4. ¿Cuatro veces qué? Pues cuatro veces la x al cuadrado que estábamos sumando. Y seguimos mirando cuáles podemos hacer grupitos o cuáles podemos sumar. ¿Verdad? Estos dos ya los sumamos. Ahora sigo mirando. Este término tiene la x. Voy a ponerle un check aquí arriba. Este no tiene la x, o sea que no se puede sumar con este. Este sí tiene la letra x y este no. Entonces podemos sumar solamente estos dos. Nuevamente le voy a poner un 1 acá como para que tengamos claro. Y pues si ustedes vieron los videos anteriores ya saben que no siempre el hecho de que diga que vamos a sumar no es siempre es que sumemos las expresiones sino simplemente quiere decir póngale un más en la mitad. Entonces, una x menos 2x, cuidado con esto, ¿no? 1 menos 2 es menos 1, menos una vez que la letra x que estamos sumando. Que así mismo como acá, miren que aquí dice menos 1x pero pues ahí también dice menos 1x. Entonces acuérdense que el 1 simplemente nos escribe, ¿no? Nos dio menos 1 y escribimos la letra x. Y seguimos mirando. Entonces aquí este ya lo sumamos, este ya, este ya y este ya. Solamente nos quedan los coeficientes o los términos independientes, los numeritos. Menos 9 menos 6 que eso sí es una suma. ¿Por qué es una suma? Porque los signos son iguales. Acuérdense que, por ejemplo, aquí entre la x al cuadrado, como era positivo y positivo, se suman porque tienen los mismos signos. Aquí en las x era positivo y negativo, entonces es una resta porque tienen signos diferentes, ¿no? Aquí entre el 9 y el 6, como tienen el mismo signo, queda ese signo y se suman, ¿no? Porque tienen el mismo signo. 9 más 6 que eso es 15. Y listo, ya terminamos nuestra primera suma. De una vez pasamos a realizar el segundo ejercicio que ya no voy a realizar el primer paso, ¿no? Ya espero que ustedes sepan. Aquí en este caso, la única diferencia con el ejercicio anterior es que aquí ya no vamos a sumar dos expresiones o dos polinomios, sino tres, ¿sí? ¿Cómo se sabe que son tres? Pues porque miren que aquí vamos a sumar esta primera expresión que está separada de un punto y coma con esta segunda expresión y que está separada con una y de esta tercera expresión, ¿sí? Vuelvo a decirles, la y simplemente nos indica la separación. Miren que aquí dice sumar primera expresión con segunda expresión y con la tercera expresión, ¿sí? Simplemente es eso, ¿no? Que como nos está diciendo que sumemos, pues simplemente ya me voy a saltar el primer paso de escribir entre paréntesis y simplemente ya sabemos que aquí vamos a tener que escribir un más y que aquí vamos a tener que escribir un más y no es más. Entonces escribo todo. Primera expresión la escribimos exactamente igual. Voy a pasar a la segunda expresión. Entonces como estoy sumando, simplemente escribo un más y escribo la segunda expresión. 4mn menos 2n al cuadrado. Y vamos a sumarlo con la tercera expresión. Entonces escribimos un más y escribimos la tercera expresión. Exactamente igual. No se vayan a confundir cuando estén copiando las expresiones porque ahí sí la embarramos. Y listos. Ya quedó escrito que estamos sumando esas tres expresiones. Entonces simplemente observamos qué se puede sumar, ¿no? Porque hay veces que se puede sumar y hay otras que no. Simplemente no se suma. A mí me gusta ir marcando qué es lo que voy sumando, ¿no? Entonces voy a ponerle un check aquí a lo que voy marcando. Entonces, primer término tiene m al cuadrado. Busco los términos que tengan ese m al cuadrado. No hay más. Miren, solamente estos dos términos se pueden sumar. Ya saben ustedes, aquí dice una m al cuadrado, ¿no? Entonces sumamos tres más una, eso es cuatro. ¿Y qué estamos sumando? Los términos que tienen m al cuadrado. Cuatro veces m al cuadrado. Voy a hacerle ahora una x a los siguientes, aquí. El siguiente término tiene mn. Busco todos los que tengan mn, que en este caso son tres. Y los sumo o los resto como diga ahí, ¿no? Bueno, vuelvo a decirles que cuando nos dicen sume, simplemente tenemos que escribir un signo positivo entre las expresiones y no es más, ¿no? Pero ya de ahí para adelante a veces queda suma o a veces queda resta, ¿no? Entonces, aquí dos más cuatro, eso son seis. Y seis más tres, eso sería nueve veces, ¿sí? Nos dio positivo. Nueve veces, ¿qué? Estábamos sumando los términos que tienen mn. Y por último, o no sé si por último, ah, sí, por último sí, voy a ponerles una linecita aquí abajo. Este término tiene n al cuadrado, busco todos los que tengan n al cuadrado, que en este caso también son tres. Y sumamos o restamos, en este caso dice menos cinco, cuidado con eso, ¿no? Menos cinco menos dos, eso es menos siete. Y menos siete menos uno, eso sería menos ocho veces, ¿qué términos estamos sumando los que tienen n al cuadrado? Al final revisamos, ¿no? Este miren que ya lo escribí, este también, este también, este ya, 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 ya y ya. Ya como escribí o sumé todos los términos semejantes, ya simplemente esta es nuestra respuesta. Y por último vamos a resolver este ejercicio que lo dejé aquí, pues al final, porque algunas veces los estudiantes ven ejercicios como este y les parece que ya es difícil, pero vamos a ver que es igual de sencillo a lo que ya hemos hecho. Siempre primero tenemos que mirar qué operación hay que hacer, ¿no? En este caso, pues obviamente hay que hacer una suma y tenemos que mirar qué es lo que vamos a sumar. En este caso vamos a sumar esta primera expresión con esta segunda expresión. Miren, miren que están en este caso separados con punto y coma y con esta tercera expresión, ¿sí? No es más, simplemente ese punto y coma nos está separando las expresiones que hay que sumar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en lugar del punto y coma escribimos un más y ya. Entonces simplemente voy a hacer eso, voy a escribir esto separado de un más acá y un más acá. Entonces lo voy a escribir exactamente igual. Aquí voy a escribir un signo positivo, ¿por qué? Porque voy a sumar esta primera expresión con esta segunda. Debemos tener cuidado, vuelvo a decirles, de copiar igualito, ¿no? No la vayamos a embarrar en eso. Y seguimos mirando que ahora vamos a sumar esa segunda o esas dos, las vamos a sumar con la tercera expresión. Y listos, no era más, simplemente separar con un más. Ahora, ¿qué hacemos? Pues sumar lo que se pueda, no es más. Entonces, para mirar que se puede sumar, otra vez lo que observamos son las letras que deben estar igualitas. Sí, en este caso, miren que este término dice a elevado a la x. Buscamos en cuál otro término dice a elevado a la x. Cuidado que miren que aquí dice a elevado a la x más 2. Ya simplemente por decir x más 2 ya es diferente, ¿no? Entonces, aquí no está igual, simplemente buscamos los términos que digan exactamente igual a elevado a la x, que aquí hay otro. ¿Sí? No hay más. ¿Sí? Entonces, sumamos o restamos esos dos. En este caso aquí, acordémonos que cuando no tiene coeficiente es el 1, ¿no? Aquí dice 1 menos 2. 1 menos 2, eso es menos 1. ¿Y qué estábamos sumando? Los términos que tienen la a elevado a la x. S1, recuerden que no se escribe. Si ustedes lo escriben, está correcto, pero se acostumbra a que generalmente no se escribe. Bueno, y seguimos mirando. Voy a mirar ahora estos, los que tengan, pues, el término igual a este. Este término tiene la letra a elevada a la x más 2. Busco a ver si hay otro. Miren que aquí hay otro. A elevado a la x más 2. Miren que no observamos el coeficiente, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, lo sumamos. En este caso dice 3 menos 3, ¿eso cuánto es? 0. Como nos dio 0, simplemente no se escribe, ¿sí? Porque, pues, nos daría 0 veces a elevado a la x más 2, que pues eso es 0, ¿no? Simplemente cuando da 0 no se escribe. Seguimos con el siguiente término. Este término tiene la letra a elevada a la x menos 1 y busco a ver si hay algún otro. No hay más. Entonces, simplemente como no hay más, lo escribo ahí. Teniendo mucho cuidado, pues, obviamente de escribirlo igual, ¿no? Con su signo positivo y todo. Y seguimos aquí. Siguiente término. Dice a elevado a la x menos 3. Miren que aquí también dice a elevado a la x menos 3. Y no más. Entonces, estos dos letras exactamente iguales. Los sumamos o restamos. Dice 6 positivo más 7. 6 más 7. Eso es 13. ¿Sí? ¿Y qué estábamos sumando? Los términos que tienen la letra a elevada a la x menos 3. ¿Ya escribí todos estos términos? Ah, no. Ya escribí todos. Este ya, 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 ya. A mí al final me gusta revisar bien. ¿Sí? Ya escribimos o ya sumamos todos los términos. Ya terminamos nuestro ejercicio. No hay compliques como se pueden dar cuenta. Bueno, ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Bien, ustedes van a resolver estos dos ejercicios, que obviamente los dos son sumar, ¿no? Esta es otra forma de describir la suma. En este caso vamos a sumar esto y vamos a sumar el segundo ejercicio también. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, la verdad les cuento que a mí me hace falta hacer las marquitas. No sé si estarán correctos los ejercicios. Ya los vamos a revisar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, pues, es simplemente aquí, en lugar de las separaciones, que puede ser un punto y coma, una i o la palabra con, escribimos un más, ¿no? Entonces, a a la 4, b a la 4, menos b a la 4, más estos otros 3, más estos otros 3 términos, y más estos otros 3. Aquí les quiero aclarar algo. Acuérdense que no se pueden escribir signos seguidos, ¿no? O sea, no se puede escribir más y menos, más y menos, más y menos. Yo lo dejé así porque, pues, acuérdense que se separan con un paréntesis. Ustedes pueden colocar el paréntesis aquí o el paréntesis en todos los tres. Eso es lo de menos. Yo les recomiendo a mis estudiantes que simplemente, cuando el siguiente signo sea negativo, pues, si de una vez hagan la operación, o sea, más por menos, eso da menos. Entonces, simplemente ese más no es que no se haya hecho la suma, sino que al final, después de hacer la suma, más por menos da menos, ¿sí? Lo mismo aquí, más por menos da menos, entonces ya escribo simplemente el resultado de la operación de esos dos signos. Y más por menos da menos, entonces ahí simplemente queda así, ¿no? Ahora, sumamos términos semejantes. A mí me gusta empezar en el orden que está, pero en este caso aquí están desordenados. O sea, esa respuesta es correcta, pero se pueden escribir generalmente un poquito más ordenado. Bueno, primero voy a escribir los que tienen la letra A a la 4. Busco cuál más, aquí hay otro, A a la 4, y no hay más. Entonces, aquí es 1, ¿sí? Acuérdense que aquí es un 1, ¿no? 1 menos 3 sería menos 2 veces A a la 4. La verdad, el mejor orden sería después haber buscado los que tengan la A a la 3 o al cubo, ¿sí? Luego la A al cuadrado y luego los que tengan la A a la 1, ¿sí? Yo en este caso los ordené como estaba, ¿sí? Ahora, los que tengan B a la 4, busco cuál otro tenga B a la 4, no hay más, entonces simplemente lo escribo exactamente como está. Sigo, como está ordenado, aquí con los que tengan A al cubo B. Cuidado que tienen que ser todas las letras, ¿no? A al cubo B. Así por aquí hubiera una A al cubo, pero si no dice A al cubo B, no se puede sumar, ¿no? Entonces, A al cubo B, otro A al cubo B, y no más. Estos dos, 1, perdón, menos 1, más 5, eso es. Bueno, voy a buscar porque, ah, no sé si, como les decía, me faltó, me faltó marcar y me quedó mal. Entonces, por eso les recomiendo marcar. Aquí dejo este error como para que vean cómo, que sí nos sirven las marcas, ¿no? Vuelvo a revisar A al cubo B. De pronto me equivoqué con este A, B al cubo. A al cubo B, y no hay más. Entonces, menos 1 más 5 es, menos 4, perdón, más 4. Menos 1 más 5 es 4. Yo creo que este también me quedó mal. Me parece que me confundí con alguno de estos. Bueno, lo importante es que vean, podemos corregir, y ahí les estoy enseñando cómo corregir también. Aprovechemos. Aquí luego sigue A al cuadrado B al cuadrado. Busco, bueno, voy a ponerles ahora una X. Entonces, A al cuadrado B al cuadrado, busco, aquí dice A al cuadrado B al cuadrado, y no hay más. Aquí dice 1 menos 4, eso es, menos 3. A al cuadrado B al cuadrado. Y estoy seguro que este fue el otro que me quedó mal, pues porque se parecían, ¿no? Por último, este que le voy a poner una línea hacia abajo. A B al cubo, y A B al cubo. Entonces, menos 1 menos 4 da menos 5. Ah, no, sí estaba bien. El único que estaba mal era este. Menos 1 menos 4 es menos 5, y dejamos las letras iguales. Hacemos lo mismo con el segundo ejercicio. Aquí, en donde está separado, simplemente escribimos el signo positivo. Entonces, aquí todo debe estar exactamente igual, más, que aquí me queda seguido de un negativo. Entonces, de una vez más por menos da menos. Aquí, más, como no hay signo, no hay problema. Y más, como no hay signo, no hay problema, ¿no? Nuevamente, primero, los que tengan X al cuadrado. Busco, aquí hay otro, aquí hay otro, y no más. 3 menos 5, eso es menos 2, y menos 2 más 4, eso es 2 positivo dos veces X al cuadrado. Sigo revisando, voy a ponerles ahora una X, los que tengan XY, XY y XY. Cuidado, que aquí es más 1, ¿no? 1 más 2 da 3, y menos 3 da 0. Como da 0, pues simplemente no se escribe. Ahora, por aquí abajo voy a marcar los que tengan Y al cuadrado. 2, 3 y 4. Menos 1, menos 3 es menos 4, menos 4 más 1 es menos 3, y menos 3 menos 2 es menos 5 veces Y al cuadrado. Cuidado, que aquí es un 1, ¿no? Lo mismo aquí es un menos 1. Este ya, 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 y solamente me queda el 5. Ah, bueno, al final, aquí este podríamos organizarlo, sería primero este término, el que tiene A a la 4, luego el que tenga A al cubo, sería este segundo, luego el que tenga A al cuadrado, este sería tercero, luego el que tenga la A, este sería el cuarto, y luego el que no tenga la A, este sería el quinto. Sí, ese sería el mejor orden, ¿no? O sea, menos 2A a la 4, más 4A al cubo B, menos 3A al cuadrado B al cuadrado, menos 5A, el único que estaba desordenado ahora este. O sea, si pasamos este menos B a la 4 para aquí, ya estaría organizado. Pero vuelvo a decirles, esta respuesta es igualmente correcta. Y listo, llegaste al final del video, eso quiere decir que hoy aprendiste algo nuevo. Te invito también a que veas el curso completo para que profundices mucho más acerca de este tema, y te dejo aquí algunos videos recomendados que sé que te van a servir muchísimo. No olvides compartir este video con tus compañeros para que también les sirva, al igual que a ti, comentar y suscribirte, y obviamente darle like al video, y no siendo más, bye bye.